Fue tanto amor Que en su alma no cabía más Y vivía solo para saber Si sería para siempre Fue tanto amor Que brotaba de su corazón Y no había nada a su alrededor Que lo borre de su mente Y pasó que una vez se entregó Como parte de un sueño Y jamás despertó Si sigo la sonrisa en la piel Desafiando a la vida Enfermo sin saber ¿Qué iba a suceder? Fue tanto amor Que era inútil No darlo más Si la gente preguntaba por qué ¿Qué iba a suceder? Que ella rezaba más Y me enfrenté Fue tanto amor Y a mí es por toda su suerte Y la más correspondida fue Y se ve Se ve Y aún sonríe por él Aunque ya Aunque ya No lo encuentre ¿Qué pasó que una vez se entregó Como parte de un sueño Del que nunca volvió Del que nunca volvió Y pasada Que en el cielo la ve Escondida entre nubes Esperando por él No No